El objetivo es sensibilizar a los más jóvenes de la importancia de cuidar el entorno en que vivimos. En la limpieza han participado niños desde los seis años y a través del juego y la convivencia entre los grupos... ...se ha llevado a cabo una importante acción de recuperación y conservación de nuestro medio ambiente. Hemos recuperado la tradición de la limpieza de la playa de la Guadilla... ...gracias al grupo de escaud Aladra del Saladillo... ...y aquí tenemos a más de 50 chicos desde los seis años hasta los 18 que están haciendo una limpieza a fondo de la playa. Con eso pretendemos evidentemente concienciar desde los más pequeños del cuidado... ...la importancia de cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. La delegada de Medio Ambiente en Funciones, Laura Ruiz, ha querido recordar además... ...que dentro de las actividades programadas en torno al Día Mundial del Medio Ambiente... ...durante este fin de semana se ha podido disfrutar de la Feria de Muestras de los Parques Naturales... ...en la Plaza Alta, donde se ha mostrado el público productos artesanos y gasonomía típica de la comarca... ...así como de La Janda, el Parque Natural de Grazalema, junto a los Parques Naturales del Estrecho y Alcornocales.